En tu casa van a ir poniéndose cómodos, van a buscar una silla porque es uno de los elementos que va a estar utilizando hoy nuestra profe de yoga, Dani Colomer, que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenida Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Excelente. Pero cuánto me alegro. Mis invitados de lujo de la clase pasada, la rompimos. Muy bien, no fue. Muy bien. Bueno, estamos acá en una nueva práctica de hoy y la propuesta es que consigas en tu casa una silla, la que tengas en lo posible que tenga respaldo. Así trabajas un poquito más cómoda y más cómodo. Y para eso voy a buscar un nuevo participante. ¡Ay, ay, ay! Una nueva participante, sorpresa. ¡Yo quiero usar la silla! Me parece que hay alguien que tiene muchas ganas de participar. ¡Yo quiero usar la silla! Perla, ¿vos querés participar? ¡Yo quiero usar la silla! Bueno, el nivel de intensidad lo vamos a calmar. Ahora vamos a calmar la ansiedad. Recuerde que es el cambio de yoga. ¡Ah, sí! Vamos a calmar la ansiedad. Así que bueno, Perla, dale. ¿Querés practicar conmigo? Bueno, te invito, vos vas a usar la silla y yo voy a ir haciendo en paralelo las posturas en el mat para que vos desde tu casa puedas ir combinando ambas y elegir cuál te queda más cómoda para tu cuerpo. Perfecto. La propuesta de que uses la silla es, si tuvieras un poquito de dificultades con tu elongación o si tuvieras movilidad reducida, la silla te va a venir perfecto para que puedas practicar sin llevar tu cuerpo a un nivel de incomodidad. Vamos a empezar. Dani, lo que te quería preguntar, es importante destacar que Perla no está con ropa deportiva ni nada. O sea, uno lo puede hacer con lo que tenga puesto, un ratito que tengas en el trabajo quizás. Un ratito en el trabajo, ahora en tu casa, hacer una pequeña pausa y sumarte conmigo. Perfecto. Siempre la idea es tener la ropa adecuada, pero ahora vamos a buscar posturas que se adapten a la vestimenta de Perla. Me encanta. ¿Estás preparada, Perla? Estoy muy preparada, estoy concentrada. Bueno, cuánto me alegro entonces. Bueno, lo primero que vas a hacer para calmar la intensidad que teníamos recién, la de recién así con esa euforia, vas a inhalar y exhalar dos veces. Por nariz, aunque tengas tu tapabocas. Inhalás. Exhalás. Inhalás. Exhalás. Lo ideal es que hagas entre cuatro y cinco rondas para entrar en tu práctica y relajar un poquito tu mente y tu cuerpo. Ahora vamos a buscar la postura de conejo o balásana. Vos la vas a hacer en la silla y yo la voy a hacer acá en el mat. Así como estás, relajá tu torso sobre tus piernas, aflojando tu cabeza, tus hombros y tus brazos. Y esto se asemeja a la postura de balásana, donde relajás tu torso sobre tus piernas, abrís las palmas de tus manos. Y te ofrezco esta postura en la silla porque si te incomoda tus piecitos o te incomoda la flexión de tus caderas sobre tus piernas, esta alternativa es ideal. La idea es que acá aflojes tus manos, permiso, eso es, aflojes tu cabeza y también respires ahí profundamente para oxigenar cada parte de tu cuerpo. ¿Cómo te sentís, Perla? Relajada. ¿Sentís que se va aflojando la espalda? La perdimos a la verdadera Perla. Bien, bueno, Perla, subí vértebra por vértebra, despacito, paulatinamente, para no forzar. Eso es. Entonces, si al subir te sintieras un poquito mareada o un poquito mareado, es normal, quédate estabilizado, respira para que todo vuelva a su punto justo. Al tener la cabeza para abajo, al subir puede ser que te marees un poquito. Bueno, Perla, vamos a levantarnos y vamos a hacer posturas de pie. Dale, ponete de pie, voy a poner la silla en este sentido para que trabajes más cómoda. Y ahora lo que te voy a pedir es que vamos a hacer la postura de la montaña o Adho Mukha, que es una postura clásica en la yoga. Muy bien, me encantó. Entonces, te vas a parar a una distancia prudente de la silla. Ahora vamos a ver dónde te queda cómodo. La idea es que tus crestas ilíacas, tus caderas, estén sobre tus talones, sí o sí. Que no te queden más atrás ni más adelante. Y vas a llevar tus manos al respaldo de la silla. Para que tu espalda esté recta, tu abdomen esté ajustado. Y que ahí puedas buscar una respiración consciente y fluida para tu cuerpo. Eso es. Eso es. Está muy bien, subí un poquito más el torso para que no se quiebre la espalda. Ahí va. Y ahora yo voy a hacer la postura sobre el mat para que tengas la postura de la cual venimos para ir a la silla. Esta es la postura de la montaña, donde llevas el peso de tu cuerpo bien hacia atrás. Abrís bien las palmas, rotas los hombros hacia afuera. Fíjate que tu cabeza siga la línea de tu columna. Esta es Adomuka en mat y esta es Adomuka en la silla. La idea, que ahora Perla está perfectamente bien ubicada, es que tu cuello no se caiga ni tampoco esté exageradamente elevado hacia arriba. Subilo. Ven que acá se quiebra la columna. Esto lo vamos a tratar de evitar, eso es, alineando perfectamente. Subí Perla y ahora te voy a llevar a un poquito más de exigencia. ¿Te animás? Sí. Bueno, venite de este lado entonces. Dani, ¿se puede hacer con calzado o es preferible por ahí estar sin calzado? Lo ideal es estar sin calzado para poder aferrarte bien al piso y sentir la energía que también viene de abajo. Claro. Pero bueno, ahora pobre Perla, la saqué de la cocina, la traje para acá y está como puede ayudándome. Así que te lo vamos a permitir. Para la próxima me vengo preparada. Me encantó. Me corto las uñas. Ay. De todo. Sí, por favor. De todo. Bueno, y ahora con este nivel de exigencia vas a buscar lo mismo, pero en lugar de apoyar las manos en el respaldo, que está un poquito más elevado, vas a tratar de apoyarla en esta parte de la silla. Mira. Eso. Buscá llevar tus manos lejos. Avanzá un poquito más con los pies. Eso. Y ven que acá la exigencia de la espalda es un poquito más. Toda la musculatura posterior de las piernas está trabajando un poquito más en elongación. Los isquiones, que son los huesitos de los glúteos, tienen que empujar bien hacia arriba. Báscula un poquito más la pelvis hacia arriba, Perla. Al revés. ¿Qué? Sí, eso es. Y lo que hizo recién también es posible, porque si vos sentís que tus piernas están demasiado exigidas, podés flexionar un poquito las rodillas. Eso. Y ahí estirar un poquito más la espalda. Mantener las rodillas flexionadas, Perla. Eso es. Ahí va. ¿Vieron cómo se acomodó automáticamente la cabeza y la columna? De esta manera lográs una perfecta montaña, Wadomuka, para proteger tu cuerpo sin exigirte si estás sobre el mat y te incomoda. Perla, subí despacito. Eso es. ¿Cómo te sentiste? Renovada. Me siento bien. Estoy renovada. La ansiedad se fue. Estupenda. Y por lo menos noten cómo ha modificado el tono de la voz. Ahora ya está más tranquila. Claro, mirá. Claro que sí. Bueno, me alegró un montón. Bueno, gente, espero que estas posturas les hayan servido. De a poquito vamos a ir incorporando más para que les pueda ser cada vez más amplio el repertorio de posturas y que puedan acompañarme con elementos que ayuden para que vos en tu casa lo puedas hacer sin ningún tipo de problema. Perfecto. Con esta ropa, con esta la que sea. Me encantó. Me encantó. Un aplauso para Dani. Y para ver la vida silente y aduna de lucha. Muchas gracias, chicas. Recuerden que pueden seguir a Dani Colomer en sus redes sociales. Dani.colomer.com